Mirá cómo nos ponemos, sentirnos unidas más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias sociales, más allá de los pañuelos, por una causa que es de todos y que es de todas y que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Poder trabajar, poder empezar a encauzarnos juntas en algo que quizás cada una desde nuestro espacio ya lo venimos haciendo, es muy importante porque todas nosotras, las que trabajamos por y para las mujeres en políticas de Estado, en políticas de género, siempre dijimos de que las causas nuestras son mucho más importantes que las personas. Primero está la causa y en este caso es la gran preocupación que tenemos nosotras de que en la Argentina prácticamente cada día y medio se muere una mujer a causa de femicidio. Y el femicidio no es solo el problema, sino también la violencia que se ejerce hacia la mujer, que prácticamente termina en femicidio, también la trata de personas, también los abusos, también los acosos. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad diferente, una sociedad que ha cambiado, pero gracias al trabajo y la lucha de las mujeres, que venimos reclamando día a día que las cosas sean diferentes. Hoy es más visible, hoy se ha visibilizado mucho más en toda la provincia esta cuestión, por eso creemos de que si bien antes esto era algo que muchos y muchas normalizaban, naturalizaban, eso no quiere decir que esto esté bien. Si bien antes vivíamos en una sociedad diferente, hoy gracias a nuestros reclamos y a nuestras luchas, esto se está revirtiendo, estamos visibilizando aún más las cosas y estamos trabajando más. Poder tener en la mesa sentada a mujeres de diferentes colores políticos, mujeres de diferentes tratos sociales, diferentes agrupaciones, movidas por una sola causa, es algo que a nosotras realmente nos moviliza y mucho. Quiere decir que cuando las mujeres tenemos un problema, nos van a encontrar a todas sentadas en un mismo lugar y encauzadas juntas para lograr soluciones. En este caso nosotras muy preocupadas por nuestra provincia, preocupadas por las cosas que están sucediendo a las niñas en Oberá, en diferentes puntos de la provincia, día a día nos encontramos con que hay diferentes tipos de violencia que ejercen hacia la mujer. Desde nuestro rol y en el mío en particular como legisladora, vengo trabajando hace mucho tiempo, desde que ingresé a la Cámara de Diputados en estas cuestiones. Y con mi equipo habíamos fijado un programa, un cronograma de trabajo y nos dimos cuenta de que había muchísimas leyes legisladas para la provincia, muchísimas leyes que están vigentes. Y qué es lo que sucede entonces, por qué seguimos teniendo este alto índice de violencia hacia la mujer seguido de femicidio. Y creemos que hay un lugar donde hay que poner el foco y es en la justicia. Es decir que la justicia se expida rápidamente ante un caso de violencia hacia la mujer y que haya una resolución y haya mano dura hacia la persona que ejerce violencia. No tenemos que dejar que esa rueda, que es la violencia, llegue a su fin. Nosotras tenemos que cortar con la violencia al principio, cuando existe una denuncia de una mujer, tomarla en serio y ocupar todo lo que tenemos que ocupar del Estado para poder brindar a esa mujer protección sobre todo. Estamos muy felices de poder empezar esta charla con muchas mujeres, con muchas mujeres que nosotras respetamos muchísimo por el trabajo que vienen haciendo a lo largo y ancho de la provincia y muchas fuera de la provincia también. Y decirles a la gente que estamos unidas, que vamos a trabajar fuertemente, cada una desde su espacio, cada una reforzando lo que ya hizo y lo que hay que hacer, estamos dispuestas a hacer para erradicar este flagelo que es la violencia hacia la mujer.